Inversiones que tienen que ver con compromisos del gobierno, tanto con el Ayuntamiento de Sevilla como con la Junta de Andalucía para cofinanciar la línea 3 del metro en la ciudad de Sevilla. Así lo ha anunciado la ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La aprobación de la línea 3 de metro de Sevilla. Buenas tardes, ¿qué tal están? Tras meses de negociación, la línea 3 del metro de Sevilla ya es una realidad. Un tema que ha copado gran parte también de la ponencia que la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifran Carazo, ha realizado en el desayuno informativo del Forum Europa Tribuna de Andalucía. Enseguida a los detalles, pero antes hay 5 detenidos por homicidio en Sevilla. Se trata de los presuntos autores del homicidio de un hombre que desapareció el pasado mes de junio en la localidad sevillana de Coria del Río. La desaparición fue declarada como inquietante desde el primer momento. El Partido Popular de Sevilla ha denunciado el abandono del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, a la provincia de Sevilla al decir no a todas las enmiendas de los presupuestos generales del Estado para 2023 presentadas por los populares. Y en deportes analizamos las posibles salidas del Sevilla Fútbol Club en el próximo mercado de invierno y escuchamos al vicepresidente del Real Betis. El Consejo de Ministros aprueba este martes 29 de noviembre el techo de gastos del convenio de financiación del tramo norte de la línea 3 del metro en virtud, del cual el gobierno de España aportará 650 millones de euros, es decir, el 50% del presupuesto total. La otra mitad será aportación de la Junta de Andalucía. La línea 3 repercutirá en la vida social y económica de la ciudad y su área metropolitana. Actuará como una columna vertebral de los barrios más periféricos, uniendo sus hospitales y centros de salud y favoreciendo la inclusión social. Se espera que en otoño de 2023 se presente la fase sur de la línea 3, la que une al Prado de San Sebastián con Bellavista y que se licite también la actualización del proyecto de la línea 2. Inversiones que tienen que ver con compromisos del gobierno, tanto con el Ayuntamiento de Sevilla como con la Junta de Andalucía para cofinanciar la línea 3 del metro en la ciudad de Sevilla por valor de autorización o compromiso de gasto por valor de 650 millones de euros. Es un compromiso de gasto. Les contamos ahora los detalles de la detención de cinco personas como presuntos autores del homicidio de un hombre que desapareció el pasado mes de junio en la localidad sevillana de Coria del Río. La desaparición fue declarada como inquietante desde el primer momento. Soraya Pérez. Sí, tras una compleja operación, la policía da por desmantelado el clan del Tarta, al cual pertenecen los detenidos y presuntos autores del homicidio de David Gómez, vecino de la localidad de Coria del Río, desaparecido el pasado verano. La víctima pertenecía a otro clan dedicado al tráfico de hachís. Ambos presentaban desavenencias históricas, por lo que todo apunta a un ajuste de cuentas. El pasado 21 de junio, David Gómez, vecino de Coria del Río, desaparece. Una desaparición determinada como inquietante desde el primer momento por su entorno social y su relación con actividades ilícitas dentro del narcotráfico. Desde entonces se inicia una ardua investigación policial con visionado de cámaras, seguimiento de varios terminales móviles e intervenciones telefónicas, tanto en España como en Europa. Unos trabajos que se han desarrollado en dos fases, deteniendo inicialmente las provincias de Sevilla y Badajoz a tres personas relacionadas con los hechos y a dos más fugados en Países Bajos con la colaboración de la red ENFAS de localización de fugitivos. Hay autores materiales de los disparos, pero cuatro han participado en lo que ha sido el homicidio, delito agravado de homicidios y uno de los responsables también, tentativa de homicidio para con policías en la actuación, en la 3D registro, tenencia ilícita de armas y atentado a la autoridad. La quinta es una chica hija del principal responsable que es por encubrimiento. Fue detenida en Badajoz. El cuerpo sin vida del desaparecido fue encontrado con tres impactos de bala en el interior de un pozo de una finca situada en la localidad de Pilas. Anteriormente también se halló el vehículo que conducía totalmente calcinado. Los detenidos pertenecen al clan del Tarta dedicado al narcotráfico de Hachís en la zona del Bajo Guadalquivir. Dicho clan se ha dado por desmantelado por la policía al haberse detenido a los principales cabecillas. Las informaciones que hemos obtenido es un hecho que se produjo hace 10 años. Es un asunto de drogas que termina mal, que le trae unas repercusiones bastante negativas al principal encausado. Y este hombre ha estado 10 años preparando literalmente la venganza porque hacía responsable de su descrédito dentro de la organización al fallecido. Los detenidos se encuentran actualmente en Madrid a la espera de prestar declaración. Cambiamos ahora de tema porque la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Marifran Carazo, ha realizado la ponencia central del desayuno informativo del Fórum Europa-Tribuna de Andalucía. La consejera ha afirmado que la seguridad jurídica y la estabilidad política que hay en Andalucía es determinante para que siga creciendo la comunidad. El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha sido el encargado de presentar a la consejera antes de su ponencia, durante el desayuno informativo del Fórum Europa-Tribuna de Andalucía. Carazo ha hablado del crecimiento de la comunidad y de su recuperación económica, gracias, según ha dicho, a la Junta. Seguridad jurídica y estabilidad política, como la que tenemos en Andalucía cuatro años, hoy es determinante en el conjunto nacional para que Andalucía siga creciendo. Y tenemos que seguir ofreciendo esa seguridad jurídica y tenemos que seguir ofreciendo nueva norma actualizada que se continúe desarrollando en nuestra comunidad autónoma, incluyendo importantes novedades. El reglamento y la ley es flexible. Carazo ha centrado su ponencia en algunas infraestructuras, como el metro de Sevilla, la ampliación de accesos y transportes para Málaga, el área metropolitana de Granada, con metro y con infraestructuras, el tranvía de Jaén o tren de la Bahía de Cádiz. Seguridad jurídica y estabilidad política, como la que tenemos en Andalucía cuatro años, hoy es determinante en el conjunto nacional para que Andalucía siga creciendo. Y tenemos que seguir ofreciendo esa seguridad jurídica y tenemos que seguir ofreciendo nueva norma actualizada que se continúe desarrollando en nuestra comunidad autónoma, incluyendo importantes novedades. Ha terminado su intervención afirmando que Andalucía es vital para el crecimiento de toda España. Y un total de 301 niños y niñas se encuentran ingresados en centros hospitalarios de toda Andalucía por bronquiolitis. Según ha informado este lunes la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, que ha descartado cualquier situación de colapso o saturación, aunque han aumentado la incidencia. Sevilla, por su parte, cuenta con 55 niños y niñas, menores de dos años en su mayoría, en planta y 11 en la UCI. El pico de casos de bronquiolitis en menores de tres años podría llegar a finales de noviembre y primeros de diciembre, según los pediatras y expertos que se preparan para esta curva ascendente. Para evitar el aumento de contagios y el colapso del servicio de urgencias pediátricas, los expertos sugieren extremar las medidas preventivas. Esta enfermedad respiratoria sigue al alza, especialmente entre los menores de un año, lo que no da tregua a los servicios de pediatría de los hospitales que continúan tensionados. Cambiamos de tema porque el Partido Popular de Sevilla ha denunciado el abandono del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a la provincia de Sevilla, al decir no a todas las enmiendas a los presupuestos generales del Estado para 2023 que habían presentado los populares. El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha lamentado que el presidente del Gobierno haya perdido una nueva oportunidad de rectificar y hacer las cosas bien con los sevillanos y sevillanas al tumbar las 54 enmiendas presentadas por el PP de Sevilla. Enmiendas que tienen que ver con la C40, las actuaciones en la A49 o las necesidades en la red de cercanías. Los populares también presentaron proyectos de conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla, la mejora de los aledaños de la estación de Guadajoz, la ampliación de los aparcamientos de Villanueva de la Ariscal o la eliminación de los pasos a nivel de Marchena y Osuna. En cuanto a cultura, presentaron enmiendas para realizar actuaciones o crear diferentes espacios culturales, como el Museo Antonio Mairena. Dos días dedicados a la provincia de Sevilla para hablar de una nueva propuesta que reúne creencias religiosas, turismo y gastronomía y que aún además a la zona oeste peninsular. Hablamos, Rafa Cortegana, de turismo religioso. Sí, saludos. En la Diputación Provincial de Sevilla ha tenido lugar la presentación de estos caminos del oeste de nuestro país, estos caminos jacobeos. Una iniciativa por parte de la Diputación Provincial de Sevilla, por Prodetur y también, por supuesto, por la Diputación de Badajoz. Esta parte oeste, estas rutas jacobeas, en esto que se le llama ya turismo religioso. Se trata de un proyecto que cuenta con un presupuesto de más de 2,4 millones de euros y cuyo objetivo es establecer una estrategia que favorezca el desarrollo de infraestructuras y servicios en los caminos de Santiago, del sur peninsular, con mayor tradición jacobea. Además de proteger y valorizar el patrimonio cultural y natural como soporte de base económica de esta región transfronteriza. Trabajamos por convertir el turismo en motor de desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos, impulsando proyectos como este, que hoy nos ocupa, destinados a desarrollar económicamente las zonas rurales y a luchar contra la despoblación. En la primera parte del proyecto, en la provincia de Sevilla, Prodetour ha instalado 163 señales en una veintena de municipios integrados en las rutas de la Vía de la Plata, Vía Agusta y Vía Serrana. Porque se vuelve y mucho a viajar a pie y a disfrutar del camino. La motivación puede ser religiosa o no, pero el objetivo es emocional, íntimo, como lo es, por ejemplo, encontrarse con uno mismo en contacto con la naturaleza. Y también los llamados caminos religiosos nos ofrecen la posibilidad de descubrir rutas llenas de cultura, de paisaje, de patrimonio, de gastronomía. La provincia de Sevilla tiene un gran capital en turismo religioso. La segunda etapa de los caminos jacobeos se desarrollará a partir de abril de 2023. En total serán unas 600 señales que quedarán distribuidas por todos los caminos jacobeos de la provincia. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el reglamento de la nueva ley del suelo, la lista. Esta ley facilitará a los alcaldes la elaboración de planes urbanísticos para evitar que los tumben los jueces como sucedía antes. El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado en Consejo de Gobierno la ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, lista. La nueva ley del suelo que aprobó el Ejecutivo de Juanma Moreno en la pasada legislatura. La ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía se vio envuelta en una negociación entre el Gobierno y la Junta de Andalucía porque la Administración del Estado tenía dudas sobre una posible invasión de competencias básicas del Gobierno central. En el marco de esa negociación, el Gobierno andaluz acordó con el Ejecutivo central modificar 42 artículos de la lista para aceptar la legislación básica del Estado y evitar de esta forma la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de España. Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha abordado el proyecto de decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al año 2022 para acceso a los cuerpos de inspectores de educación y de catedráticos de música y artes escénicas. Y el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos ha apostado por la colaboración entre startups, pymes e inversores para impulsar la innovación en Andalucía. Así lo ha puesto de manifiesto durante la inauguración de la primera edición del Andaluz Innovation Venture. Se trata del primer evento de innovación abierta y financiación que tiene lugar en Andalucía y que nace con el objetivo de facilitar la transferencia de la innovación al tejido empresarial andaluz a través del ecosistema emprendedor e inversor. En su primera edición, el Al-Andalus Innovation Venture ha elegido a las 30 startups más relevantes de España de entre un centenar para competir en dos categorías, Venture Capital y los verticales corporativos. De ellas, más de un 30% han sido aceleradas por el programa Minerva y pertenecen a diversos sectores como Movilidad, Agrotech o Health. El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, ha apostado por la colaboración entre startups, pymes e inversores para impulsar la innovación en Andalucía. Canalizar y catalizar toda esa colaboración entre aquellos que quieren innovar, las empresas que quieren innovar, aquellos que realizan la innovación, las startups, las scale-up y desde luego también aquellos que tienen que financiar y tienen que favorecer esa innovación. Una estructura de un tipo de empresa basada en el conocimiento a nivel andaluz y distribuidas por todo nuestro territorio, haría a nuestra economía una economía mucho más resiliente. El encuentro que se celebra en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla cuenta con la participación de más de 70 representantes de diferentes fondos de inversión nacional y un centenar de startups en la zona expositiva. Turno ahora para Frank Campos que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes en 101 Televisión. El Sevilla Fútbol Club ha trabajado hoy con la principal ausencia de Eric Lamela, que ha sido padre y tenía permiso del club. Además, el conjunto de Nervión ha anunciado por fin su primer amistoso en este parón por el Mundial. Será frente al Benfica y se disputará el próximo día 11 de diciembre a las 6 de la tarde en el Estadio del Algarve. Se trabaja en el campo y también se trabaja en las altas esferas porque la próxima ventana de fichajes se antoja movidita en el conjunto sevillista. El Sevilla aprovecha este parón por el Mundial de Qatar para trabajar en el césped pero también en los despachos. Tanto Monchi como Pepe Castro y Del Nido Carrasco saben que hay que darle un vuelco al equipo en el mercado de invierno para enderezar el rumbo del barco. Y el encargado de modificar una plantilla que no está dando la talla no es otro que el director general deportivo. Todas las miradas apuntan a Monchi, que asume la responsabilidad y tiene claro que antes de entrar hay que dejar salir. Por eso ya tiene una lista de jugadores que deben buscarse equipo en invierno. Y así se lo habría comunicado ya. Papu Gómez, Marcos Acuña, Adnan Janusay y Suso son los nombres que tiene el de San Fernando en su cabeza para que abandonen Nervión. Unos por edad y porque su compromiso no ha sido el esperado. Otros porque no están dando el nivel y no se han adaptado. Además de que hablamos de fichas de las más altas del plantel. Así las cosas, Monchi tiene claras sus intenciones. Ahora falta llevarlas a cabo. El máximo responsable del club, Pepe Castro, ha estado presente hoy en unas jornadas pioneras que lleva a cabo el Sevilla Fútbol Club en la formación de sus trabajadores contra la violencia de género. Por otro lado, la actualidad en el Real Betis Balompié pasa porque dispondrán de 3.000 entradas de cara a la próxima Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudí el próximo mes de enero. Y también, como no, por la próxima Junta de Accionistas, por el estado de las cuentas del conjunto verde y blanco. De esto ha hablado en Copema Sevilla el vicepresidente José Miguel López Catalán que además ha lanzado un mensaje amistoso hacia los sevillistas y ha anunciado las novedades que tendrá el nuevo Benito Villamari. Hemos tenido unas pérdidas de hace dos temporadas de 36 millones de euros y para esta temporada pasada las pérdidas ascienden a 37 millones de euros. Esto realmente es preocupante. Hay una serie de matices o una serie de elementos que hay que tener en cuenta para tener una visión positiva de todo esto. Para esa cifra de pérdidas hay que tener en cuenta la pandemia. Eso lo tenemos todos clarísimo. Los 37 millones de este año vienen sobre todo de una decisión estratégica de la que estamos orgullosos y que estamos seguros que nos va a llevar a buen puerto. Que es nuestra inversión en esta plantilla que tenemos que consideramos que es una plantilla adecuada y correcta para competir como así lo está haciendo. Lo que hay que resaltar es la buena gestión deportiva, la gran gestión deportiva que se está realizando. Yo muchas veces digo que tenemos una plantilla que es para competir por Europa pero es que tenemos un entrenador que es de Champions o de más arriba. Entonces creo que todo eso está funcionando. Yo me gustaría a los béticos y a los sevillistas darles un mensaje de normalidad. Dentro de que los partidos todos sabemos que sufrimos mucho y que son muy tensos pero vamos a llevarnos bien, vamos a llevar las cosas por un buen cauce y a disfrutar de la rivalidad tan buena que tenemos aquí. El proyecto nuevo estadio. Realmente lo que vamos a construir una vez que demolamos la grada de preferencia va a ser un proyecto muy innovador, un proyecto muy potente de tal forma que va a ser un estadio que puedas ir tres horas antes del partido, que puedas tener restaurantes, que puedas tener temas de ocio. 18 meses, una obra de 18 meses a 20. Estamos hablando de mejorar aspectos externos, estamos hablando de la cubierta que también va a tener su cubierta pero es que estamos hablando que nosotros planificamos que va a suponer un aumento de unos 15 a 20 millones de euros de ingresos todos los años. En cuanto a nuestra selección, sigue preparando el duelo clave ante Japón con Gaby y Rodri entre algodones. En sala de prensa ha hablado Coque Resurrección. No, nuestra única estrategia es salir a ganar el próximo partido que es contra Japón. Siempre lo hemos hecho, siempre salimos a ganar. Obviamente hay que hacer cuentas de cómo quedará la clasificación en cualquier caso. Yo creo que todos somos conscientes de ello, pero nuestra idea siempre ha sido respetar al rival yendo a por los partidos a ganar. Entonces es la única forma de preparar bien el partido y de clasificarnos a octavos. Bueno, yo creo que temer no tememos a nadie. Tenemos máximo respeto por todas las selecciones. No pensamos quién nos va a tocar en cuartos porque primero pensamos en Japón, que tenemos que ganar el partido porque si no ganamos el partido pueden pasar muchas cosas. Entonces nuestra primera idea es ganar a Japón y luego ya veremos quién vendrá. Si nos toca Brasil en cuartos tenemos esa suerte de poder llegar hasta cuartos, pues afrontar el partido de la mejor forma. Como te he dicho antes, temer no tememos a nadie. Siempre el máximo respeto a todos los rivales y nosotros con esa misma idea de ir a ganar todos los partidos. Y nada mejor para despedirnos que con pádel y con la victoria del sevillano Paquito Navarro en el World Padel Tour de México, venciendo junto a Juan Tello, a Lima y Tapia en un partidazo en tres sets. Según la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos cielos poco nubosos aumentando a nubosos de nubes medias y altas a partir de la tarde con probabilidad de precipitaciones. Temperaturas sin cambios, localmente mínimas en descenso. Los vientos serán variables y flojos en la provincia de Sevilla. Y hoy nos despedimos con Deporte y en concreto con una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla. Más de 10.000 personas participaron el pasado fin de semana en la iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla de Calle Deporte en el Paseo Colón. Hasta 23 disciplinas se dieron cita con la colaboración de 26 entidades deportivas y la coordinación del Instituto Municipal de Deportes. Familias enteras y muchas otras personas se unieron para disfrutar de una maravillosa jornada de sol y deporte. Y con este ambiente festivo nos vamos. Mañana volvemos a las 8 de la tarde con toda la información local de Sevilla en 101TV. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Que pasen una feliz noche. Calle del Deporte. Un domingo para disfrutes de más de 10.000 personas que han ocupado este tramo del Paseo Colón practicando más de 20 disciplinas deportivas. Un éxito con apoyo de la familia de todos los barrios de Sevilla y desde luego para repetir esta experiencia exitosa.